Ahora sí en el canal de la música tengo el lujo de tenerlos a ellos tres y... ...esas voces encantadoras que hace años vienen cautivando los escenarios de todo el país y afuera también. Y hoy aquí en la pantalla de SM, Destino San Javier, ¿cómo están Paolo, Franco, Bruno, que lo tengo aquí al lado mío? ¿Todo bien? Te mandamos un beso enorme, Paolo. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Feliz, feliz por la propuesta que tuvieron ustedes de poder hacer una nueva versión de Solo le pido adiós. ¿Cómo fue? Quiero saber cómo armaron la parte técnica. ¿Ahí Franco habrá conseguido algo en internet para armar todo esto? Porque ¿cómo hicieron para poner a tantos artistas en la pantalla y al mismo tiempo? La verdad que estoy sorprendido, estoy sorprendido la generosidad que ha tenido WhatsApp con nosotros. Porque hay veces que los videos los mirás en el celular y decís esto está horrible. Y después cuando lo ves en la tele salen bien. Gracias a Dios y en esta época que estamos viviendo la gente ha dejado un poquitito de lado los requerimientos técnicos. Y más allá de que la calidad de video o de audio no sea perfecta, se está entendiendo el sentido de lo que se quiere hablar y de lo que se quiere mostrar. Así que estamos contentos y nos subimos a eso con esta propuesta. ¿Y cómo fue? ¿Quién lo pensó? ¿Cómo empezaron a llamar a cada una? Bueno, Marcy ya trabajó con ustedes en un disco, en una canción. Bueno, cuéntame ustedes, no voy a hablar yo. Ustedes saben quiénes estuvieron ahí. León, León, ¿qué les dijo sí a la canción? ¿Qué fue? Es una emoción. Bueno, poco a poco fuimos empezando a pensar en todos los artistas que nos cruzamos en todos los festivales, ¿no? Los amigos que vamos creando, vamos forjando entre los festivales. El Indio Lucio Rojas, Nahuel Penisi, los chicos de los tequis. Empezamos a pensar en ellos, obviamente, porque los cruzamos y empezamos a tener mucho contacto en estos últimos años que hemos girado bastante. Y en la propuesta que le hicimos, ¿sabés que ninguno? Ni puso un pero, nada. Dijo, sí, encantado, ya, perfecto. Y una vez que ya teníamos todos, en realidad que teníamos un montón de artistas que ya estaban participando en la canción, le llegó a León Gieco. Y León Gieco dijo, yo quiero participar. O sea, para nosotros fue como tocar el cielo con la respuesta de él, porque obviamente él tiene tantas versiones de eso. Le dio a Dios en una que sea en este momento tan importante y tan difícil para la humanidad. Que él quiera participar junto a otros colegas, para nosotros nos llenó de orgullo. Es increíble. Bruno, vos cómo lo viviste, cómo lo sentiste, porque León la verdad que es un artista extraordinario. Para mí un visionario, muchas de sus canciones. Y cómo se mantienen en el tiempo, es increíble. Realmente. Las canciones, como decimos siempre, van tomando, a través que pasan los años, se van haciendo o más fuertes cada vez o van desapareciendo. Lo que pasa con estas canciones de León, y sobre todo con Solo y Pido a Dios, es que va adquiriendo más fuerza. Y con este momento que estamos viviendo, creímos que era la canción justa. Era el momento justo para poder reunir a todos ellos. Y fue como empezando una iniciativa de decir, bueno, ya vemos a dos, tres, cuatro, cinco, y después terminamos siendo catorce, más o menos quince. Entonces fue, nosotros nos fuimos sorprendiendo cómo todos querían participar. Queríamos hacer la mayoría del rubro popular, o sea, del canseñero popular. No queríamos que sea otro artista que no esté, de repente, a algún que otro festival, o que no esté tan interiorizado con la gente, o tan reflejado con la gente. Entonces, generalmente, todos la habían cantado, seguramente, ya alguna vez. Y algunos nos preguntan por qué nos fuimos por algún que otro amigo que se dedica al rock. Pero nosotros tratamos de, todos los artistas que recorremos el país, que siempre estamos en continuo contacto, decir, bueno, hagamos una canción entre nosotros. No para cerrar el círculo, sino que para dar ese mensaje bien puntual. ¿El chaqueño dónde se lo han cruzado por primera vez? Le voy a ir preguntando a cada uno. Fran, contáles la del chaqueño, cómo conocimos al chaqueño. La verdad que habíamos compartido un montón de noches con el chaqueño durante un montón de festivales, pero en una tuvimos la oportunidad de compartir el camarín. Y bueno, agarró, sacó una carpeta y empezó a cantar canciones canciones de todo tipo, clásicas de él, pero con el sonido del escenario. Se escuchaba el sonido del escenario, todo estaba aturdiendo y él cantando al mango. Pero bueno, nos pasó algunos temas, nos mostró algunos temas. Y bueno, fue la primera vez que de alguna forma sentimos una empatía de estar mucho más cerca de él. Y de ahí en más empezamos a construir un vínculo de una forma que la última vez que compartimos camarín fue en Santiago del Estero, hace poquito. Mirá vos. Y bueno, vos me decís que desde su estudio grabó para mandarles a ustedes el material. Claro, porque él prácticamente en su casa tiene casi un estudio de grabaciones. Casi no, un estudio de grabaciones completo. ¿Con quién más? Cuénteme la experiencia de todos los que han convocado. A Nahuela, a Fabricio, a Nacho, bueno, a Daniel y Nacho. ¿Con quiénes? El denominador común de todos fue La Buena Onda y las ganas de participar y preguntarte, ¿está bien así? ¿Les gusta esto? ¿Les parece esto? Todos tiraban ideas. Y eso es lo lindo de La Buena Onda. Nadie preguntó dónde va a salir o cómo se va a hacer o esto quién lo está haciendo. O sea, no hubo ningún otro tipo de interés. Eso fue lo lindo. Después, bueno, había algunos que la cuarentena los agarró en medio del monte, como el Indio Rojas, que no tenía señal para nada. Se le hizo muy difícil poder llegar a mandarnos algo, pero igualmente lo mandó y dijo, perdón, pero estoy en medio de la nada. Así que, bueno, eso también. O sea, como la tecnología a veces no te juega una mala pasada, igualmente él estuvo y participó. Y la emoción terrible cuando León aceptó y dijo, yo quiero estar. O sea, fue algo increíble eso. ¿Y cómo lo conocieron al Indio? ¿En qué oportunidad? ¿Se acuerdan? ¿En qué festival? Sí, lo acuerdo. Lo conocimos donde... Lo vimos muchas veces en Indio. La vez donde también fue en el aniversario de los cuatro de Córdoba, que hicieron en Cosquín, el año pasado. ¿No es cierto? El año pasado. Este no, el anterior, exactamente. Bueno, uno de los cuatro de Córdoba también participa. Qué linda, negro, cómo me gusta. Víctor Hugo, el autor de Cosquín, también tenía que estar, claro que sí. Claro que sí. ¿Y quién más? A ver, recuerden, ven quién está en esa canción, que después nos vamos a ir de pleno con esa canción. Sergio Galli, en Cosquín también nos invitó a la Chaya. Yo me fui. ¿Fueron? Qué fiesta hermosa. ¿Cómo quedaron? No, a mí siempre me invitó, pero le digo, terrible, es terrible. ¿Se acuerdan de esa experiencia, todos llenos de harina? Exactamente. Exactamente. ¿Y les gustó, más o menos? Fue muy lindo, muy lindo que él nos invita a su show a cantar. Cantamos juntos justo ahora y a Monteros, de la gente, toda llena de harina, aplaudía. Obviamente nos llenaron de harina nosotros. Lo invitó a Pepe, a nuestro papá también, a cantar. Fue algo muy emotivo que recordamos con tanto cariño, que fue ahora, en el pasado de enero, en la última Chaya de Galli, en Cosquín, ahí en el Valle de Punillo. ¿Y cómo la vienen llevando? ¿Cómo se sienten en este tiempo? ¿Es momento de creación? ¿Es momento de introspección? ¿Cómo están? Cuéntenme en cada uno de ustedes. Ahora. Es un momento para nosotros complicado, obviamente, porque necesitamos quizás de la opinión de los tres, en ciertas cosas, para hacer cosas artísticas. Necesitamos arreglar las voces, y eso nos sale una vez que nos juntamos. Cuando estamos juntos, cerca, estamos todo el tiempo probando con el tema de las voces. Era para nosotros un momento de creación muy importante con respecto a nuestro disco, porque teníamos 30 canciones por grabar, en el cual empezábamos a hacer los demos de las canciones para elegir las canciones donde iban a salir a fin de año, más o menos como para octubre iba a salir nuestro disco. Obviamente que esto, imagino que retrasará todo un poco, trataremos de que no, pero una vez que termine la cuarentena, trataremos de también empezar a juntarnos para poder crear este disco maravilloso que está en el corazón, porque realmente no lo podemos sacar, no podemos hacer nada, nada de nada. Yo lo estoy pasando, bueno, también bastante particular el hecho de que esté mi hija conmigo, está mi pareja en la línea. Los chicos ocupan un gran tiempo en el día, porque está las rutinas, está el colegio, está a tratar de apoyarlos también, porque obviamente tienen un montón de distintas sensaciones que uno no se las puede explicar, que uno mismo la sufre. Así que, bueno, nada, tratando más que nada de apoyarla, ella, y de estar cuidándonos cuidándonos y hacerle entender que esto que estamos pasando es para el bien de todos. Así que creo que la familia ayuda mucho, ayuda mucho el hecho que no esté solo, o ni siquiera con mi pareja, porque de pareja es diferente, ¿no? Creo que ya cuando hay familia, hay una actividad totalmente diferente. Fue como muy de golpe, veníamos de hacer enero y febrero 40 shows en el año, y de repente el tren se frenó de golpe y tuvimos que bajar. Así que también te da la oportunidad de hacer un montón de cosas que venís planeando, que venís pensando, y realmente mismo estar en tu casa, o sea, no estás en tu casa desde todo el verano, hemos estado dos hundidos. Entonces, bueno, eso es lo que te da la oportunidad. Quizás se extraña, obviamente, el contacto con la gente, las giras, porque, bueno, uno viene más acostumbrado, viene de esa manera, acostumbrado a llegar a la gente. Pero, bueno, creo que falta mucho menos que antes y ya estamos, calculo que en la mitad de todo esto y podamos llegar a volver a encontrarnos con todos. Y para ir cerrando, están preparando el disco nuevo, ya tienen ahí alguna de las canciones, ¿se podrá adelantar algún detalle? Es decir, en cuanto a la corriente, los temas que vienen haciendo, ¿va a seguir lo mismo? ¿Se viene con algo nuevo? ¿Solo le pido a Dios, puede que esté dentro, aunque sea que sea un bonus track, para que nos quede ahí en el nuevo material? Me encantaría. Lo habíamos pensado, sería muy lindo. Estancia es probable. Muy bien. cuando entra en un disco, entran en juego mucho los intereses de las otras compañías, esas cosas, que no sé si es posible tantos artistas, pero, bueno, sería muy lindo que podamos hacer algo con Artistas Unidos, no sé si eso mismo, pero si eso es lo que sería una canción muy importante para que estén en el disco. Bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿Qué vas a agregar, Franco? Decime. Una canción que el trío San Javier la hacía también como homenaje en sus shows dentro de un popurrí. O sea, no es una canción ajena a nosotros totalmente que dijimos, ah, tal canción, sino que también es parte de nuestra historia. Es parte de... Todos empezamos haciéndola, ¿verdad? Claro. Sí. En principio la hacíamos. Claro. Era dentro... Terminaba con la energía de esa canción. Y bueno, y encima también nosotros la hicimos de alguna forma nuestra impronta, de la forma que nosotros la sentíamos. Hasta tal vez diferente la de autor, pero bueno, todos se acoplaron a eso y eso también es motivo de felicidad. Yo sé que ustedes nos lo van a decir, pero lo que pasa es que se ve que son buena gente porque si no, no responden así los artistas. Entonces, cuando viene de ustedes la iniciativa y que sin chistar todos se hayan sumado y que encima León, que es un ser excepcional, le digo, no, yo quiero estar, creo que ustedes deben estar ahí con el alma que les explota amor y emoción, pero merecido porque arriba y abajo al escenario son las tres lindas personas que conocí hace tanto tiempo y que me enorgullece toda esta carrera que están llevando a cabo. Les mandamos un beso enorme desde el canal de la música desde el que al principio estuvieron con nosotros y que para nosotros es un gusto mostrarlos a todos ustedes. Más, estuvimos ahí peleando con Nahuel Penisi que Paolo, ¿te acordás? Que ustedes estaban ahí en la final y Walter le decía, mirá que Paolo encima estuvo en la final de Los Bonitos, no me acuerdo cuál era la elección que hacían ellos, así que los argentinos siempre estaban ahí, ¿eh? Con tantas gamiotes y tantos momentos lindos y ustedes hicieron un muy buen papel y también una muy buena representación el año pasado ahí en Viña, ¿eh? Así que es muy lindo todo lo que está pasando y a los argentinos en particular que cada vez demostramos que pese a nuestras contras que tenemos seguimos estando ahí solidariamente, ¿eh? Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias Paolo, muchísimas gracias a todo el canal de la música por siempre apoyarnos, siempre desde el primer momento nos han dado una mano para poder llegar a cada rincón del país con nuestra música, la verdad, muchas gracias. Un beso enorme a los tres, no les voy a pedir cantar porque es un lío con esta conexión. Porque va a salir todo mal. Todo va a salir mal y no quiero que salga mal porque la nota salió perfecta. Un beso enorme desde aquí de DSM y muchas gracias a los tres, pásenlo lindo y nos tenemos que cuidar entre todos. Cuidémonos todos.